Bastante más rápido de lo habitual, simplemente recordarte que desde aquí, desde la web, desde BrokerJunior.com, haciendo clic aquí o en la propia imagen, dando a seguir, vais a tener todos el 100% de los seguidores, vais a tener regalo asegurado. Todavía no, lo estoy creando y ya digo, va a ser el 100% sin sorteos. Por último, recordad que llevamos desde hace tiempo un nuevo curso de trading gratis, desde cero para principiantes y además bastante rápido que estamos subiendo cada fin de semana. Hoy voy a ir muy rápido, muy rápido con, bueno, pues sobre todo con la noticia más importante para mañana, porque ya digo que voy un poco mal de tiempo. Importante mañana que se va a hablar en Europa sobre la decisión de tipos de interés, que en principio no tendría por qué cambiar, esa es la idea. Bueno, pues habrá una rueda de prensa a las dos y media mañana y allí podemos sacar un poco de conjeturas de si va a haber variación de tipos. En principio no lo creo, pero veremos a ver mañana. Vamos a hacer un repaso rápido de cómo están, bueno, pues las bolsas, cómo han ido hoy. Aquí vemos que en el SP500 todo prácticamente en verde y de nuevo el sector tecnológico ha sido el, bueno, pues el que ha aportado la nota negativa. En este caso, ligeramente, ligeras caídas, pero al final el tecnológico sigue sufriendo, lleva una racha bastante mala. A nivel mundial vemos que predomina sobre todo el verde, a excepción de, bueno, pues de la parte oriental, donde vemos que es más mixto tirando a rojo. En la parte de futuros vemos como el platino ha subido un 2,72. Hoy ha sido un día, pues, bastante tranquilo, entre comillas. Un 2,72 no es una barbaridad. Aquí parece como que ha habido gran subida, pero un 2,72 no es un rango muy amplio. Y, bueno, pues vemos que la parte negativa se la ha llevado la canela. Si nos vamos al mercado Forex, de nuevo el dólar por segunda sesión consecutiva vuelve a perder respecto al resto de activos. De divisas en este caso, el euro, euro dólar, sigue manteniendo el 1,19 y además le gana ese 21. La libra dólar también sigue a 1,39 y el resto ya vemos que también le ha ganado la partida al dólar. Vamos a verlo un poco más en profundidad, no sin antes ver las criptomonedas. Que hoy hemos tenido un día que principalmente para el Bitcoin ha sido bastante bueno. Vuelve a tomar esa tendencia alcista, aunque a nivel general vemos que ha sido un día bastante mixto. Esto suele ser bastante raro, no suele ocurrir de forma muy habitual. Cuando el Bitcoin sube, suele subir el resto. Vamos ahora a analizar, como siempre, aunque hoy voy a ir un poco más rápido, ya digo que por falta de tiempo, vamos a ir un poquito más rápido. Bitcoin cotizando hoy a 56.300 dólares, 2,67% y todos los rendimientos en verde. Verde, bastante cerca de máximos históricos, bueno, el máximo histórico lo teníamos en 58.000. No sabemos si lo conseguirá mañana, vemos ya varias sesiones consecutivas de subida. Ethereum, 1.811, su cotización dejándose hoy un 3%, en el mes un menos 2,14, pero siguen dando los indicadores técnicos compra. Y vemos aquí también tendencia alcista. Polkadot también bastante, bueno, pues bastante volatilidad. Nos siguen dando los indicadores técnicos fuerte compra, también muy cerca de su máximo histórico, de sus 42 dólares. Ahora mismo en 37,61. Cardano también en negativo, a 1,15, dejándose un 3,80 y no empieza muy bien la semana. Bueno, el resto está todo en verde. Ripple, después de, bueno, pues continuar una subida progresiva y poquito a poco, hoy sí que se ha llevado un pequeño revés de un menos 4,69, cotizando en estos instantes a 0,46. Los indicadores nos están diciendo neutral, aunque, bueno, pues en lo que da de mes ya llevamos viendo en todas las etapas que se estaba dejando un 13%. Binance Coin también se deja un 5,30 y tantos por ciento, cotizando ahora mismo a 2,77, aunque ayer hablamos de que se confirmaba la ruptura de línea de tendencia bajista. Y además, todos los indicadores nos están diciendo, la mayoría nos están diciendo oportunidades de compra. Un retroceso en, bueno, pues en estos momentos, cuando todo nos está indicando de compra, puede ser un buen momento de entrada. Pero, por supuesto, siempre con mucha precaución. Litecoin ha llegado a tocar esta zona que ya la habíamos identificado, pues desde hace bastante. Fíjate cómo la ha tocado y se ha vuelto a meter. Ha intentado hacer una falsa ruptura. Así que ahora lo que tenemos que hacer es editar esta zona para posibles, bueno, pues para posibles operaciones en el futuro. Ahora mismo, cotizando a 200 dólares, zona donde ha rebotado entre los 206 y los 213. Mucha precaución en esta zona. Aún así, los indicadores nos siguen diciendo compra. Veremos a ver mañana si sube Litecoin ahora mismo a 200 y perdiendo un 1,63, 1,5 justo parecía. De nuevo, volvemos a ver Chainlink, que después de haber hecho ese pullback, hoy ya sí que definitivamente ha perdido fuerza. Después de haber rebotado aquí, después de haber ido a esta zona que ya la habíamos identificado, después de haber vuelto a bajar y volver a testar esa línea, ya parece que vuelve a perder fuerza. Cotizando ahora a 29,85 dólares en este instante y dejándose un 5,33. Dogecoin, segundo día consecutivo de caída. Como siempre yo te decía que no termino de fiarme de esta cripto, que tan rápido te sube como se desploma. Fíjate todo lo que pierde, toda la fuerza que ha perdido ahí. Aún así, vemos que esta zona entre el 0,043 y 0,048 es una zona bastante consistente y se está acercando ahí. Ahora mismo está en 0,055, pero ojo si llega a esta zona porque podemos tener oportunidades como hemos encontrado aquí. Por lo menos en tres ocasiones hemos podido hacer oportunidades de negocio desde febrero de este mismo año. Volvemos al Dow Jones, como ya habíamos anticipado, nuevo máximo histórico. Día sí, día atrás y también casi todos los días, esa inyección de liquidez del 1,9 billones de dólares que va a ir a la economía americana, pues se nota y el Dow Jones vuelve a hacer un máximo histórico en 32.389. Ahora mismo cotizando 32.310, ganando un 1,50. Increíble lo que estamos viviendo este año en el Dow Jones. Nasdaq vuelve a dar una decal después de que ayer subiera, abrió con un gap en torno a los 1.300, perdón, a los 13.000 puntos. Vuelve a caer a los 12.800, que fue prácticamente donde cerró ayer y por eso nos aparece aquí plano. Pero realmente la jornada ha sido negativa, negativa aunque a nivel de pérdida de valor se queda plano en el mismo punto que ayer. En Europa, Eurostox sí que sube, nueva subida, tres consecutivas y además los indicadores técnicos nos siguen diciendo fuerte compra. Hoy ha ganado un 0,89 cotizando a 3.800 puntos. Nuestro IBEX también hace lo propio, ese nuevo máximo, pues como veíamos desde la caída de marzo de 2020 y todo lo tenemos en verde, que eso me pone bastante contento. EURUSD vuelve otra vez a retroceder después de que tocase el 1.18, bueno, no llegó a 1.18, aquí lo mínimo de toco es 1.1835, parece que vuelve a buscar subir. Aún así los indicadores nos siguen diciendo venta, después de que perdiese esta zona, la zona del 1.1950, está intentando volver a ella, pero es probable que, además, veremos a ver mañana con el tema de los tipos de interés, a ver qué hace, pero ojito a la zona de 1.1950 que entre 1.1950 y 1.20 le va a costar subirlo en principio del tirón. De nuevo, la libra dólar vuelve a adaptarse a la zona que habíamos identificado, bueno, pues desde, la verdad, desde hace varias semanas y vuelve a rebotar al alza, hoy ganando un 0,30 y cotizando 1,3928. Sigue todo en verde. Hoy, el par dólar americano contra yen japonés, parecía que iba a subir, a recuperar prácticamente todo lo de ayer, pero finalmente ha acabado siendo una jornada más bien plana, aunque se está dejando un 0,04 en estos momentos, cotizando a 108,43. El petróleo, tras dos, bueno, pues tras dos sesiones negativas, hoy vuelve a los 64,68 y eso que los datos de inventarios de petróleo no han sido todo lo positivos que se estimaba, De hecho, ha sido casi, bueno, pues más negativos. Vemos que, veo que está por ahí Yorcast85, gracias por ese saludo, Yorcast, un placer que me dejes estos comentarios. Y, bueno, hoy ya, como he comentado al principio, va a ser bastante rápido. Como he dicho al principio, no sé si estabas, todos los que estéis suscritos al canal, el 100% sin ningún tipo de sorteo, vais a tener un regalito, que lo estoy montando ahora, y solo va a estar en los directos, no va a estar después, así que mucho ojo que va a estar solamente disponible en los directos. Como comentaba, Brent también subiendo un 1,40, cotizando a 68,10 dólares. El oro, después de que rebotase en su mínimo, desde hace, bueno, pues bastante, desde el 5 de enero de 2020, aquí esto lo hemos marcado desde hace bastante, esta zona que resulta bastante importante, parece que intenta buscar de nuevo esa zona de 1.760 dólares, pero la tendencia sigue siendo bajista sin lugar a dudas. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. En este caso, yo ni siquiera entraría aquí en corto, está un poco ahora mismo en tierra de nadie entre estos dos sectores. La plata, pues al final vuelve a subir, ya que el oro no está en su mejor momento, la plata continúa la alza, 26,13, hoy ganando un 0,85%, aún así los indicadores técnicos nos dan neutral. Y para acabar, solamente comentaros el tema de GameStop. Ahora mismo, esto está siendo una locura, o sea, que esto ocurra, o sea, simplemente yo como aviso el tema de GameStop, o sea, no hay análisis técnico aquí que se pueda hacer. De verdad, la mejor recomendación que os puedo hacer es que estéis totalmente fuera. De verdad, esto es una lotería constante, que una empresa pase de un día, una empresa que está cotizando a 268, pase a cotizar a 350, luego vuelva a 172 y luego vuelva a 268, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y yo no soy partidario. Aparte de que ya hemos comentado los datos y demás en otras sesiones, vamos, estoy totalmente fuera y sobre todo la mejor recomendación que os puedo hacer es que os olvidéis de foros, que os olvidéis de grupos de señales, de historias de esas, por favor, aprended vosotros mismos a entender los mercados. Os olvidéis de todas estas historias porque al final ocurre esto y ya habíamos visto en otro lado lo que ocurre cuando estáis dentro, cuando no cerráis la operación se os olvida y podéis estar dentro de un gap tan brutal como estos que hemos visto aquí, o como estos, como estos, como todos los que hemos visto en esta zona, o hasta simplemente con este de aquí a aquí, que parece que se ha cerrado, pero ojo, que te ha pillado en corto en esta zona y te la has comido de 91 a 173. Así que mi recomendación, de verdad, yo lo veo como espectador, pero pasado olímpicamente de GameStop, que yo creo que es la mejor recomendación posible que puedo haceros. Os lo digo porque mucha gente me escribe por Instagram. Nada más, un saludo y, bueno, pues si me queréis ver en Instagram, bueno, yo creo que lo tengo aquí en la cuenta, en brokerjunior.com, haciendo clic también ahí, os debería llevar a mi cuenta de Instagram, que como veis acabo de subir las seis diferencias entre invertir al contado y con derivados. Y, bueno, como veis estoy subiendo bastante contenido nuevo a diario. Un saludo y nos vemos mañana.